Hola, Mónica. Mónica. Ya estamos en vivo. Perdón, Mario. Bueno, muy buenos días de parte de la unión temporal transformación digital para todos que operamos este programa del Ministerio de las TIC en todos los ejes de lo que es la adopción de la política de gobierno digital. Les damos la bienvenida a los participantes en este evento. Queremos presentarles a ustedes nuestras recomendaciones de cómo abordar la gestión del uso y la apropiación de las TIC en sus entidades, entendiendo que muchas veces interactuamos en adquirir, instalar, configurar equipos, en entrar a dimensionar proyectos. Pero hay un tema y es cómo gestiono el proceso con las personas para que las personas puedan ser un agente canalizador de la adopción de la tecnología y de la adopción de la política de gobierno digital. Entonces, hemos hablado de muchos temas técnicos, pero aquí vamos a hablar de temas más de personas, de cómo hacer el involucramiento, cómo lograr la participación, cómo apoyarles en el esquema de aprendizaje, de soporte. Bueno, en fin, son varios componentes que son parte integral del marco de referencia para poder hacer viable la transformación digital sin personas. No, no vamos a lograr muchas cosas en el manejo de la adopción de la política de gobierno digital. Entonces, un tema muy importante, al igual que los otros, desde luego. Entonces, en esta sesión queremos presentarles a ustedes cuatro grandes temas que buscan darle la visión general a la gestión de uso y apropiación de las TIC dentro de este programa de transformación digital y dentro del marco de la política de gobierno digital. Les reiteramos que nuestros canales para interacción están disponibles a través tanto de la plataforma de máxima velocidad del MinTIC a través de la cual ustedes pueden inscribirse para que podamos tenerlos en nuestro radar de que tienen una necesidad y un compromiso también para avanzar en el tema de uso y apropiación de las TIC. Y también en nuestro marketplace de UTE, transformación digital para todos. Les invitamos a que allí también se inscriban para que nos den a conocer, que están interesados en que les demos servicios de acompañamiento para ir avanzando pasos firmes en el tema de uso y apropiación. Entonces, vamos a hablar cuatro grandes temas. El contexto de la política del gobierno digital y su impacto en las personas. Es un tema muy importante porque nos da las bases para entender la justificación del uso y apropiación, algo que en algunos casos algunas entidades no han hecho el manejo más acertado y por eso hay consecuencias no muy, muy alentadoras en las inversiones en tecnología. Luego hablamos de la estrategia de uso y apropiación y la estrategia pues es cómo vamos a encauzar las acciones para poder interactuar y gestionar que las personas involucradas puedan ser parte activa del de la capitalización de las inversiones en tecnología a la mejor entrega de valor público a nuestras comunidades de interés. Llamémoslo ciudadanía o en algunos casos gremios en fin y vamos a ver ese es el foco principal de de este evento, la estrategia para el uso de apropiación, pero la estrategia se se operacionaliza a través de unas dimensiones de unos dominios de unos ámbitos y uno de ellos es el modelo de gestión del cambio. Entonces el modelo de gestión del cambio es una metodología que hay varias metodologías, pero aquí queremos hacer una visión general de los patrones comunes de cómo orientar ya el cambio dentro de un proyecto de innovación tecnológica. Y la importancia también de medir los resultados del uso de apropiación. Esto es un proceso cíclico en donde hay que hacer retroalimentación, donde hay que hacer mejora continua. Entonces el uso de apropiación no lo definimos y ya queda así escrito en piedra por siempre. No es un proceso que tiene mucha, mucha retroalimentación, mucha, mucha retrospectiva que hacerle. Entonces, bueno, esos son los temas sobre los cuales queremos desarrollar la temática de este taller. Este taller va a estar grabado y luego va a estar publicado en nuestro canal de YouTube y bueno, entonces agradecemos a los que nos acompañan hoy y también los que están viendo este material en diferido. Bueno, la gestión de uso y apropiación de las TIC queremos verla no desarticulada de la política de gobierno digital, porque si la vemos desarticulada, le perdemos el enfoque y realmente estamos ante un reto, un desafío en todas nuestras entidades de dar cumplimiento a esa política de gobierno digital. Entonces la gestión de uso y apropiación de la adolescencia no la podemos sacar del contexto de lo que es el detonante de todo este proceso de fortalecimiento institucional, se le dice transformación porque es que hay que intervenir muchos elementos de nuestras organizaciones para que se dé el cumplimiento de la política de gobierno digital. No son cambios pequeños, son transformaciones en muchas áreas. Entonces, por eso tiene este nombre y es un contexto, pues, muy de la tendencia de todas las actores y todas las corrientes económicas que rigen a nuestro mundo y más nuestro país. Estando como parte de la OCDE, pues, estamos también con el compromiso de avanzar en la transformación digital. La transformación digital y la política de gobierno digital, pues, perdón, en términos más específicos, se enfoca en dos grandes temas y es cómo utilizo las tecnologías de información y comunicaciones para la modernización de las entidades. Ese es un tema muy importante porque nuestras entidades, pues, se diseñaron y se operan y se mantienen muy probablemente de acuerdo a un esquema de otro contexto. Nos cambia el contexto y, por ende, vamos a necesitar modernizar nuestras entidades y fortalecerlas para que sean más dinámicas y entreguen más valor público. Entonces, las TIC las debemos usar para fortalecimiento institucional, pero también las debemos usar para el otro componente, que es cómo proyectamos a través de las TIC unos servicios de tecnología, información y comunicaciones para el mejor relacionamiento y el mejor servicio y la mejor entrega a valor público. Entonces, no solamente es utilizar las TIC para el uso interno, sino también para hacer los servicios de las entidades cercanos a nuestros grupos de interés, que desde luego ya empiezan a tener una cultura digital y poder estar más cercanos y prestar unos servicios mucho más oportunos, mucho más trazables desde toda la perspectiva, ¿no? Entonces, a través del marco de referencia del modelo de arquitectura empresarial, se han propuesto unos habilitadores, habilitadores que buscan entrar a hacer engranar esos dos grandes componentes para que el resultado de la política de gobierno digital se cumpla. Entonces, vamos a hacer una primera parte del contexto que estoy acá describiendo sobre la importancia de las personas en el contexto de la política de gobierno digital. El gobierno digital no es solamente incorporar recursos tecnológicos, también es un esquema de cultura y ese esquema de cultura no se no se adapta solo, es necesario que nuestras entidades tengan una estrategia y que tengan un modelo y un equipo de trabajo que haga que esa cultura se pueda modelar y se pueda ir adaptando al contexto de este de este nuevo entorno, que es un entorno que es un entorno un poco más complejo que el que venían teniendo nuestras entidades en el pasado, tiene un esquema de incertidumbre, un esquema de ambigüedad, en fin, pero aquí estamos para hacer realidad la sostenibilidad de nuestras organizaciones y esta parte es muy importante porque es los fundamentos y sobre esa visión es que se construye la estrategia de uso y apropiación. Luego vamos a ver entonces en la segunda parte de esta presentación, la estrategia, cómo construir una estrategia para uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones en nuestras entidades, hablaremos los lineamientos generales del modelo que operacionaliza la estrategia, que es el modelo de la gestión del cambio. La estrategia normalmente define, hace un entendimiento de hoy en día cómo estamos en uso y apropiación, luego identifica esa visión de hacia dónde debemos llevar el uso y apropiación en nuestras entidades y luego construimos una hoja de ruta para llegar allá. Pero esa hoja de ruta es estratégica y esa hoja de ruta tiene unas iniciativas y unos proyectos y en los proyectos de tecnología, el componente de uso y apropiación lo vamos a implementar a través de un modelo de gestión del cambio. Hay varios modelos que hay de mejores prácticas, así como lo establece la guía que tiene dispuesta el ministerio para este dominio. Y vamos a hablar de esos modelos de gestión del cambio. Hay varias iniciativas muy maduras, muy experimentadas. Cada una de nuestras entidades debería ser tomar la decisión de con cuál modelo de gestión del cambio se siente más a gusto. Pero lo importante es que este modelo habilite la estrategia. Y por último, como en toda estrategia y en todo dominio, hay que evaluar si las cosas nos están dando resultados. De nada nos sirve tener una estrategia si no la operacionalizamos con un modelo y si de nada nos sirve tener los dos anteriores si no evaluamos y retroalimentamos con un análisis crítico, autocrítico de nosotros para entrar a fortalecer la estrategia. Entonces, en ese proceso es lo que quiero que hablemos en el punto número cuatro. Entonces, regreso al primero, que es ese contexto de la política de gobierno digital y su impacto en las personas. Entonces, quiero enfatizar en el por qué y el para qué del uso de la apropiación, porque a veces no se ha hecho como esa mirada analítica de uso de apropiación desde la perspectiva estratégica que esto tiene dentro de construir el futuro para nuestras entidades y desde luego a moldarnos a esta economía digital que hoy en día nos rige. Entonces, la política de gobierno digital, como lo decía anteriormente, nos desafía a que fortalezcamos nuestras entidades, pero también extendamos nuestros servicios a través de canales digitales a los ciudadanos, a los ciudadanos que hacen parte del giro misional de nuestras entidades. Entonces, para poder hacer una transformación digital, yo voy a necesitar intervenir o fortalecer el diseño de la organización y la forma como opera. Entonces, voy a tener que evaluar y fortalecer la manera como presto mis servicios y como opero tanto mis procesos estratégicos, misionales, de soporte, apoyo, evaluación y control. Entonces, la transformación digital no se va a poder hacer viable si yo no fortalezco la manera como opera mi entidad. En segundo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Mario. Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Gracias. Después, para que ese fortalecimiento institucional, normalmente se dé, decimos, bueno, y hay que invertir en tecnología. Y hemos visto que en la transformación digital hay una serie de tecnologías emergentes, como Big Data, como Blockchain, pero también está entrar a implementar tecnologías tradicionales que son muy útiles para automatizar los procesos, como los sistemas de información, los portales, los sistemas de gestión de contenido documental. En fin, mucha tecnología. Pero, ¿qué es lo que conecta a los procesos y la tecnología? Las personas. Y sin las personas va a ser imposible llegar a ser realidad la transformación digital y, desde luego, la adopción de esta política de gobierno digital que nuestras entidades están obligadas a cumplir. Entonces, es necesario que desde la estrategia de gobierno digital pongamos foco en nuestras personas, porque nuestras personas son las que nos ayudan a que las cosas sucedan, las que entran a operacionalizar los procesos con el apoyo de la tecnología y los datos que están detrás de ello. Y eso implica que la transformación digital haga que las organizaciones tengan que fortalecer su cultura o adaptar su cultura para que puedan entrar a apropiar muy bien los procesos, los cambios que hay institucionales, la tecnología y el buen uso de los recursos de información. Entonces, si nosotros no tenemos una estrategia hacia las personas, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los mejores diseños de procesos, pero ahí entraríamos a tener un obstáculo que va a frenar el desarrollo de la transformación digital de nuestras organizaciones. Si lo presentamos como una ecuación, una ecuación de éxito, llamémoslo así, de la transformación digital, la transformación digital no se va a lograr si yo no logro articular tres grandes ejes. Hay unos ejes en el fortalecimiento al diseño organizacional, el diseño institucional, que es lo que llamamos la arquitectura empresarial institucional, en donde hay unos lineamientos en donde no necesariamente la manera como opera nuestra entidad sigue siendo la más conveniente para estos tiempos. Entonces, hay que redefinir, o como dice el presidente en estos tiempos, reinventar el diseño institucional para que esté basado en esos principios de la política de gobierno digital, para que tengamos unos servicios digitales a la ciudadanía y que eso se entreguen mayor valor público, para que capitalicemos esos modelos y marcos de referencia que se han venido proponiendo para orientar este fortalecimiento y entrar a administrar muy bien las tecnologías de información y la información. Entonces, en la transformación digital, como muy probablemente algunos de ustedes ya lo conocen, hay varios ejes y hay unos ejes de fortalecimiento institucional, hay otros ejes que son de innovación tecnológica y la lista de tecnologías que hoy en día están disponibles y a nuestro alcance y por diferentes esquemas cada vez más cercanos como tecnologías de la nube, como esquemas para poderlas adquirir de una manera mucho más dinámica a través de acuerdos marcos de servicio con Colombia Compra Eficiente, en fin, hay muchas tecnologías que pueden hacer realidad una organización mucho más dinámica, mucho más efectiva. Pero si no le agrego unas personas preparadas para poder articular ese diseño organizacional y esas tecnologías, desde luego el resultado no va a ser el que propende la política de gobierno digital, que es tener una entidad estatal más dinámica, efectiva y sostenible y enfocada en generar mayor valor público. Esos beneficios de impacto que queremos sobre nuestra ciudad y nuestro grupo de interés. Entonces, tenemos que también entrar a articular las personas con la tecnología y con el diseño organizacional y eso implica intervenir en varias dimensiones. Hay que intervenir en el liderazgo porque el liderazgo tradicional, por lo general, no involucra a todos los componentes anteriores. Normalmente está enfocado en atender lo cotidiano. Entonces, hay que trabajar ese tema. Y ustedes se imaginarán también lo complejo que es entrar también a orientar a que el liderazgo de nuestras entidades se redimensione o se redefina para poder articular este proceso de transformación digital. También no podemos lograr ese impacto interesante si no logramos trabajar en equipos y sobre todo empoderar a los equipos para que ellos puedan avanzar en las iniciativas que se les delegan. Entonces, trabajar por el esquema tradicional de que todo está planeado el día a día y que todo está definido y simplemente es ejecutar un guión, eso en estos tiempos es imposible de garantizar. Entonces, estamos en entornos muy dinámicos y lo que necesitamos es tener equipos autónomos para que puedan hacer realidad esa transformación, esos cambios en diferentes dimensiones de lo que es el diseño institucional, pero las personas no solamente estar habilitadas para o capacitadas, entrenadas para trabajar en equipo, sino que también deben estar preparadas para habilitarse en los temas de gestión y en los temas tecnológicos. Entonces, también tengo que darles a las personas una formación y unas competencias para que puedan luego incorporarlas en sus hábitos y apropiar las tecnologías como parte de su ADN en la articulación de lo que es el giro de la entidad. Hay otros temas también de las personas. Las personas no somos como las máquinas en donde se configura, se instala y se pone a funcionar y ya, no, las personas tenemos otros componentes muy, muy diferentes. Tenemos tema de actitud y yo cómo voy a moldear esa actitud para que esa actitud sea la que más le conviene a la entidad para su proceso de fortalecimiento. También enfocar a que las personas no solamente se enfoquen en atender su manual de funciones tradicional, sino que estos esquemas de transformación digital nos lleva a que las personas asuman compromisos de resultados. Entonces, ahí también hay toda una necesidad de influir para que los equipos de trabajo que tienen que hacer realidad esos nuevos diseños con esas nuevas tecnologías, se enfoquen en entregar esos resultados que al final, pues, va a dar un valor público. Por otra parte, las personas para esta transformación digital tienen que adquirir unas habilidades de innovación. Innovación en el sentido de incorporar cosas que anteriormente no tenía la entidad y volverlas parte de sus hábitos y de sus estilos de trabajo. Entonces, si a las personas les cuesta trabajo entrar a incorporar nuevos procesos y nuevas tecnologías, pues, entonces, esas dos inversiones se frenan hasta ahí. También las personas tienen que entrar en una dimensión de ser más proactivos, más propositivos, no solamente reactivos. Entonces, eso, alguien tiene que hacer que las cosas sucedan. Y para eso, pues, desde luego viene todo un dominio que se llama el uso y apropiación. Y es muy importante, al igual que los otros componentes, fortalecer el diseño de la entidad, invertir en tecnología, pero tengo que trabajar con mis personas, porque las personas somos las que, desde luego, vamos luego a hacer realidad esa estrategia y vamos a incorporar esos componentes tecnológicos y esos diseños en el operar, en el ADN de la compañía, y que sean personas que estén, como dicen, estas metodologías modernas energizadas para poder entrar a llevar a nuestras entidades a un mayor valor público, a nuestros grupos de interés. Entonces, si queremos que la política de gobierno digital se logre apropiar, se logre entrar a implementar y tengamos evidencias, tenemos que trabajar también con las personas. Desde luego, ustedes en nuestro programa de transformación digital para todos han visto muchos temas en diferentes áreas de tecnología, de estrategia, de arquitectura, pero hoy nos corresponde el tema de nosotros, las personas. Y para que podamos estar preparados para que esa política de gobierno digital se dé, pues hay que trabajar en varios ejes. Y en el marco de referencia que nuestro estado tiene para la transformación digital, dice que las personas debemos desarrollar habilidades de innovación, de reinvención constante, no tanto de entrar a defender lo cotidiano como esa zona de confort. Aquí nos toca salirnos de esos esquemas. Que el cambio lo veamos como algo bienvenido. A algunas personas les molesta cambiar y, pues claro, es una razón natural del estatus quo de nosotros como seres humanos. Pero en este proceso nos toca acostumbrarnos al cambio. Como decía hace muchos siglos, un señor que se llamaba Heráclito decía, lo único que es tanto que hay en el mundo es el cambio. Y entonces el cambio va a ser parte de nuestra agenda diaria. Y por otra parte, no podemos solamente empezar a pensar innovación y en cambio al interior, sino como eso, lo traslado a valor público. El propósito nuestro es que somos servidores públicos y nuestras entidades son de servicio público. Y no sirve que nosotros nos fortalezcamos al interior si no llega ese fortalecimiento a unos mejores servicios a nuestros ciudadanos en agilidad, en precisión, en oportunidad, en transparencia. Entonces es un cambio, ¿no? Es un enfoque diferente hacia el cual entrar a moldear la cultura de las personas dentro de las entidades, diferentes funcionarios públicos y contratistas. Por otra parte, que las personas les podamos dar empoderamiento. El tema de la transformación digital es difícil que una persona tenga la bola de cristal que sepa todo lo que hay que hacer. Entonces hay que confiar y hay que empoderar a las personas para que las personas también se comprometan con resultados y aporten su talento creativo e innovador a este proceso de transformación o adopción de la política de gobierno digital. Y por otra parte, pues una sola golondrina no va a ser verano o trabajar como llanero solitario no nos va a funcionar. Necesitamos trabajar en equipos. Y esos equipos, pues desde luego, tienen que estar lo suficientemente preparados para poder, a través de estos esquemas, hacer que las cosas sucedan y que manejen este proceso de una manera gradual. Se habla en los marcos de transformación digital que hay unas transformaciones digitales mínimas viables. Entonces no vamos a lograr una transformación total de nuestra entidad de un solo envión, pero sí podemos comprometernos a ir dando pasos graduales que nos permitan obtener unas victorias tempranas en unos tiempos razonables y que le dé confianza a la entidad que lo que estamos invirtiendo en tecnología y en fortalecimiento a nuestro diseño organizacional con las personas es una combinación explosiva que produce más valor público. Entonces, la cultura de las personas que hacen parte de nuestras entidades puede o habilitar o inhibir la transformación. Y si nosotros no gestionamos cómo modelar esa cultura, muy probablemente vamos a empezar a ver que las inversiones en diseños y en tecnología se quedan estancadas porque no logré remover, en este caso, la restricción que era, como veíamos en la ecuación anterior, el trabajo con la gente. Entonces, en este esquema que estamos ahora, no estoy diciendo si es mejor o es peor que el anterior, ese es el que tenemos, es diferente y nos toca adaptarnos a este enfoque y vendrán muchos más cambios de aquí en adelante. Entonces, es importante que nuestra entidad gestione ese esquema de preparar la cultura porque cada funcionario público dentro de la institución tiene que estar alineado a ser un agente de cambio. No puede ser una persona simplemente un espectador. No es fácil hacer la transformación con personas que solamente están esperando a ver qué pasa. Y también es natural, no estoy diciendo que esto esté mal, es natural que las personas ante los cambios sintamos resistencia. ¿Y por qué sentimos resistencia? Por nuestros temores, por nuestros paradigmas, por las cosas nuevas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa resistencia? No es ponerle la zancadilla a la transformación digital, pero sí hay que entender por qué la persona puede resistirse. Puede que sea por un paradigma, puede que sea por desconocimiento de esas cosas nuevas. Puede ser porque no tiene claro el propósito y no sabe si esto va a ser un paso en firme o un paso en falso. Y tenemos que gestionar. Somos personas, vuelvo y digo, y como personas hay que entender los pensamientos, hay que entender las actitudes y hay que buscar influenciar de la manera, desde luego, positiva las voluntades de las personas para construir el mejor escenario para nuestras entidades. Y que todos aquí tengamos un alineamiento y es que todos rememos para el mismo norte y es que lo que vamos a hacer en tecnología debe habilitar el plan de desarrollo, el plan estratégico de la entidad. Y también, desde luego, debe estar articulada con todas las diferentes dimensiones del sector que rodea nuestra institución. Entonces, ese es un tema y eso hay que hacerlo, hay que hacerlo de la mejor manera. No podemos simplemente pensar que con darle una orden a las personas ya van a cambiar la cultura. Es un proceso gradual. No lo vamos a transformar todo de una sola vez, pero sí tenemos que ir, sobre todo con el ejemplo, influyendo para que las cosas empiecen a trabajar. Y ahora viene otro tema que le agrega complejidad al uso de apropiación. Y es que no solamente nuestra entidad tiene que modelar la cultura de los funcionarios, sino también cómo puedo entrar a aportar para que la cultura de nuestros consumidores, de los servicios que prestan nuestras entidades, también se acerque y la acepten. Entonces, ¿de qué nos sirve tener entidades muy transformadas en todo lo digital si nuestros ciudadanos no están familiarizados con lo digital? Entonces, también tenemos que romper las fronteras de nuestra entidad y empezar a gestionar también cómo voy a modelar esa cultura digital de mis ciudadanos. o de las personas con las que tengo interacción directa dentro del giro misional de la entidad. Entonces, supongamos que yo empiece ya, como nos ha tocado en estos tiempos, a cerrar los canales presenciales. Entonces, ¿cómo puedo yo gestionar para que las personas, de pronto que no están acostumbradas a un canal digital, empiecen a dar pasos en interacción a través de una aplicación móvil o del portal o de un centro de contacto? En fin, hay unos temas que hay que trabajar. No podemos trabajar bajo el supuesto de que la cultura se adapta solita y que yo hago los cambios y la cultura se adapta. No, también nuestras entidades tienen que ser conscientes que tienen que hacer gestión del uso de apropiación fuera de las fronteras de la organización, porque de otra forma no nos va a dar el efecto interesante que motiva todos estos cambios. Hay diferentes actores y autores, perdón, y estrategas y gurús como el difunto Peter Grottinger, que él decía que la cultura se come la estrategia al desayuno. O sea, si la cultura no está preparada para hacer realidad esos sueños estratégicos, la cultura llega y se la devora en un par de minutos y la estrategia no fue implementada. O hay autores modernos que dicen que la cultura se come la transformación digital al desayuno. O sea, si yo no trabajo con la gente, si no trabajo con sus hábitos, si no modelo su cultura, pues desde luego de nada me va a servir avanzar en los otros ejes, porque ahí va a estar un tema importante que entrar a trabajar. Entonces, las personas y la cultura o los hábitos, las costumbres son importantes. Como dice acá esta frase, la cultura es el carácter de nuestra organización. Y si yo no le impregno ese carácter a la organización, si no lo modelo, pues desde luego la organización no va a salir de su esquema cotidiano y difícilmente poder ser sostenible en estos tiempos. Para cerrar un poco esta parte de la primera parte del por qué el uso de apropiación y lo clave que es el componente de las personas y la cultura digital, pues tenemos que entender que debemos influenciar y trabajar para que las personas tengan las habilidades para poder operar estos esquemas digitales, pero que también existe un esquema de liderazgo y de cultura para que las personas empiecen a pensar de una manera diferente. Desde luego, ese mindset es importante, es importante entrarlo a construir y a modelar de una manera transversal. Digo, eso no es simplemente en el personal operativo de servicio al cliente, eso es institucional. Y entonces, el uso de apropiación tiene que abordar dos temas muy complejos, muy complejos, porque es preparar a las personas en sus competencias, pero también preparar a las personas en sus estilos de pensamiento. Desde luego, hay que respetar todos los esquemas del contexto cultural, llamémoslo así, social, pero también hay un tema digital que necesitamos empezar a gestionar para que las personas, pues desde luego, puedan ser articuladas dentro de este esquema. Y cuando hablamos de uso de apropiación, no solamente es un esquema de enseñarles a utilizar los sistemas de información y a hacer estudios y a hacer análisis de información y a formular y ejecutar proyectos en temas tecnológicos, sino también que las personas aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a comunicarse mejor, que entiendan que el cambio es parte de un proceso que no ocurre simplemente porque lo estamos esperando y ocurre. Es parte de unos cambios que hay que hacer un paso a paso y que se requiere un impulso, una motivación, un ejemplo, una orientación de liderazgo. Entonces, si nos ponemos a mirar, pues desde luego, esta mentalidad digital, como dice el marco de transformación digital que maneja nuestro Estado colombiano, que fue orientado por una firma que se llama Arthur the Leader, Las personas son quienes en primera instancia llevarán adelante la transformación digital y eso, pues desde luego, demanda atención. Los factores culturales determinan la manera en que nuestra organización opera y es fundamental brindarle a los ciudadanos esos servicios necesarios para poder optimizar la interacción con el Estado. Y, pues desde luego, la cultura que no acepta el cambio, sino que lo rechaza o no quiere habilitarlo, pues desde luego va a frustrar el proceso de toda esta adopción de una política que tiene tantos beneficios para acomodarnos a estos tiempos. Entonces, el uso de apropiación, dice, este tema no se puede pasar desatendido. Hay que darle la importancia que merece como tal porque de no darle la importancia hace que esas intenciones de diseño o arquitectura o esas inversiones en tecnología se queden simplemente como proyectos que fracasan. Y estas cifras, pues, de pronto para algunos de ustedes no son nuevas, pero cuando vienen estas transformaciones digitales o estas innovaciones tecnológicas, entonces, si no tengo un buen manejo del uso de apropiación y la gestión del cambio al interior de los proyectos que le implementan, entonces, se invierte dinero, pero los resultados no se ven. O se invierte dinero, pero no cambian las cosas. Entonces, uno dice, ¿dónde está el beneficio? O se logran culminar los proyectos y al final no se le saca el provecho a lo que se invirtió. Entonces, hay todos una serie de estudios que hablan que si yo no hago un buen manejo del uso de apropiación y la gestión del cambio, pues, los proyectos se frenan y no dan en el blanco. Entonces, esta estadística de una firma que se llama Deloitte, dice, una de las razones por la que los proyectos no salen, no llegan a su feliz término, es la resistencia al cambio, el apoyo insuficiente de la dirección, porque las expectativas no son realistas, porque hay una mala gestión o gerencia del proyecto, porque no hay una percepción de los beneficios traídos a costo presente, como para entrar a evaluar el flujo de caja y que eso sea un buen caso de negocio, porque no hay habilidades, porque no hay ningún plan de administración del cambio. Entonces, nosotros no podemos ser parte de esta estadística, tenemos que mitigar ese panorama tan complejo y tan triste, de que se hagan las cosas, pero no se dé el resultado. Entonces, empezamos a estar en un enfoque muy desafiante para estos tiempos, que no es un tema de moda, es un tema estructural, que lo conocemos como la política de gobierno digital, que no es parte de nuestro presidente, sino es parte del modelo Estado, y por eso es tan importante que así como lo están haciendo otros países, e incluso lo están haciendo mejor que nosotros, nosotros no nos podemos quedar atrás. Ahora, en estos temas de transformación digital, puede que estemos haciendo cosas, pero los demás están haciendo cosas más rápido y mejor. Entonces, nos toca nivelarlos en ese ambiente global y pues esa es una realidad con la que tenemos que ser conscientes. Entonces, la cultura tradicional hay que moldearla, porque la cultura tradicional es cada cual se enfoca en lo suyo y el resto defiende su territorio y no colabora con los demás. Es una cultura que está enfocada en que yo lo superviso y así sí funciona. Entonces, no hay esa voluntad y ese dominio y ese compromiso por los resultados. Una cultura tradicional en donde uno planeaba y eso se ejecutaba en estos tiempos. Uno planea y las cosas son tan volátiles que lo que planea uno es una versión. Apenas puede uno anticipar el corto plazo porque el largo plazo no es tan fácil de predecir. Entonces, uno cree que es el paso uno, paso dos y al final de todo está la solución tecnológica y aquí uno dice, no, el esquema es hagamos una transformación digital viable, mínima viable y que es la que visualizamos y por el cambio nos ponemos de acuerdo en el siguiente paso y en el siguiente paso. Entonces, los esquemas tradicionales, la cultura tradicional, pues desde luego no nos favorece y nuestras entidades tienen que entrar a ser conscientes de esta realidad y no pueden negarse a eso, a ser como la avestruz de no querer ver el problema y meter la cabeza dentro de un hueco para no ver el problema. Esa pasividad no le conviene a nuestras entidades. Por eso es importante que nuestras entidades entiendan que la gestión del uso y de apropiación no es un relleno, no es una moda, no es un tema más que nos pusieron a hacer. Es un tema supremamente importante porque es el habilitador de las inversiones en diseño y las inversiones en tecnología. Entonces, yo les dejo estos cuatro puntos de reflexión. ¿Cuál es la brecha existente entre las habilidades técnicas de los funcionarios públicos para todo lo que se viene? ¿Tenemos las personas lo suficientemente preparadas o no? ¿Cuál es la habilidad que tenemos en habilidades blandas? O sea, en la parte de liderazgo, en la parte comunicacional, en la parte de agilidad, para poder entrar a hacer realidad esta transformación. Digo transformación porque cambian algunas cosas normativas, cambian procesos, cambian equipos de trabajo, cambian datos, cambian contrataciones, cambian proyectos, cambia la operación y tenemos que hacer mejora continua. Y además de eso, nos toca operar la entidad normal y la entidad que se está transformando. Entonces, eso, pues desde luego necesitamos habilidades blandas. ¿Y qué tan preparada se ve la cultura dentro de la organización a una gestión de cambio orientada a esto? Entonces, las personas son conscientes de estos retos que tenemos que cumplir. Y la ciudadanía, ¿qué tan preparada está para aceptar estos cambios que estamos gestionando al interior de la entidad para mejorar la oferta de valor público? Pero si ellos están preparados. Entonces, eso nos lleva a pensar muchas cosas y eso nos lleva a ver que el uso y apropiación es algo relevante y es un factor crítico de éxito para que la transformación digital se dé. Yo quisiera aquí hacer una parada, ya que he dado ese contexto de esta primera parte, por si hay comentarios de parte de los participantes que quisieran a bien darnos a conocer para de pronto hacer ahí un debate al respecto. No sé, equipo, Luis Martín, Andrea, ¿qué comentarios hay al respecto? Hola, Mario, interesante todo este material que nos comparte y pues la idea es animar a todos los asistentes a que nos envíen todas sus inquietudes por el chat para que nuestro moderador Mario les dé respuesta a sus inquietudes. De otra manera, Mario, podemos seguir y continuar. Ok, ok, muchas gracias. Estaré muy atento. En cualquier momento hacemos otra vez una revisión. Entonces, ya entendimos el por qué y el para qué del uso y apropiación, que es un componente muy importante dentro de esa articulación de esquemas de diseño organizacional, procesos, servicios y el tema de tecnología. Entonces, si no hay uso y apropiación, pues no podemos garantizar que las cosas vayan a dar el resultado que deben entrar a manejar. Entonces, de acuerdo a esa visión y ese contexto, viene, bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? Porque no solamente es entender el contexto que acabamos de revisar, porque pues desde luego eso es muy desafiante y eso es el impulsor de todo este esquema, pero yo tengo que implementarlo, tengo que tener acciones concretas para que el uso y apropiación se maneje y de los resultados que debe dar. Entonces, nuestras entidades deben ser conscientes de ese contexto, pero también tienen que tomar acciones al respecto. Y entonces, deben construir una estrategia para el uso y apropiación. Recordemos que la estrategia es aquello que hace un entendimiento de lo actual de su contexto y visualiza un escenario conveniente para la entidad y luego construye un plan para lograrlo, para que luego eso se operacionalice. Entonces, el uso y apropiación no es ajeno a la estrategia. Así como hacemos estrategia para los recursos tecnológicos o estrategia para el servicio al ciudadano o estrategia para la infraestructura de nuestras entidades y de tecnología, pues el uso y apropiación no se escapa de la estrategia. Es un tema que requiere una atención importante porque debemos tener unas acciones concretas para lograr el involucramiento de diversos grupos de interés, sean ciudadanos, gremios, personas al interior de la entidad y desarrollar competencias en ellos para que ellos puedan hacer realidad los cambios. Entonces, la estrategia de uso y apropiación es uno de los documentos que nuestras entidades deben entrar a construir para tener una carta de navegación de cómo va a influir y a gestionar en las personas para que todos estos cambios se den y se logren sostener. Entonces, dentro de nuestro programa de transformación digital para todos, queremos apoyarles y acompañarles para que ustedes como líderes de las entidades construyan su estrategia de uso y apropiación y luego comprometan a la entidad para que se ejecute, no solamente tener la estrategia y que se convierta en un documento muy interesante, pero el rumbo sigue igual o sigue por otro lado. Entonces, este acompañamiento es para que ustedes elaboren la estrategia. Desde luego, después vendrán en esa cadena de acciones, vendrán los proyectos de implementación y vendrán la operacionalización y el monitoreo. Vamos a explicarles cómo se maneja de punta a punta el uso de apropiación o cómo se podría llegar a manejar el uso de apropiación en una de nuestras entidades para capitalizar la tecnología y los diseños organizacionales en resultados de valor público. Entonces, hay un documento que después con tiempo lo miramos que llamamos nuestra plantilla tipo de estrategia de uso y apropiación y queremos darles a ustedes el acompañamiento para que ustedes construyan este documento tipo y sea esa carta de navegación para el dominio de uso y apropiación de las TIC. Es un documento que nos hemos dedicado a elaborarlo en su versión base. Base quiere decir que muchas de estas cosas pueden ser una buena semilla para que ustedes digan, esto me sirve, esto lo ajusto, esto lo personalizo, pero para que puedan avanzar de una manera más ágil en este proceso. Entonces, hay un documento que ustedes después que se familiaricen con todos estos conceptos que son muy sencillos, pero pues desde luego requiere unos conceptos de revisión, de entendimiento como tal. Entonces, este es el tema de la estrategia de uso y apropiación, que es la que hace que se articulen las personas, se involucren las personas y estén preparadas para que los cambios tecnológicos o las innovaciones den el resultado que deben dar. Un poco de contexto, porque no está bien avanzar si no articulamos todo, porque este programa de transformación digital para todos tiene todos unos fundamentos supremamente importantes que se han venido evolucionando a través de los años, desde aproximadamente finales del 2014 hasta acá. Entonces, casi llevamos seis años en crear las bases para que estos cambios sucedan. Y existe algo que se llama el modelo de arquitectura empresarial y el modelo de arquitectura empresarial que hace parte, pues desde luego la política de gobierno digital, dice, tiene que gestionar el uso y apropiación de toda esta arquitectura en todos sus dominios. Desde luego, al igual que tiene que manejar los temas institucionales, los datos, los sistemas de información, la infraestructura, la seguridad y todo el esquema de gobierno o de gobernanza de este esquema. Entonces, dice, hay que hacer uso y apropiación. Y en la parte, si pongo el foco, no institucionalmente, no veo la entidad como un todo, sino solamente veo TI como el todo, también dice, bueno, administre bien la información, los sistemas de información, la infraestructura, la estrategia, el gobierno, pero uso y apropiación también. Entonces, cuando traducimos esto a la realidad de nuestras entidades, empezamos a ver que muy probablemente hay personas administrando los sistemas de información y son desarrolladores, analistas, ingenieros, en fin. Hay otras personas administrando la infraestructura. Hay otras personas que es un equipo de trabajo, no es que sea permanente, diseñando, formulando, desplegando y luego monitoreando la estrategia. Hay otros organizando el modelo operativo de TI, otros sacándole provecho, revisando la calidad de la información y uno dice, ¿y quién hace el manejo del uso y apropiación? Entonces, estos marcos de referencia dicen, aquí hay titilando, esto no funciona solo, ¿no? No es como algunas máquinas que yo las compro, las enchufo y ya empiezo a utilizarlas para el bien que se persigue, pero aquí son personas y las personas, alguien tiene que entrar a gestionar eso, ese talento digital, esa voluntad y ese compromiso para que se articule dentro de ese modelo. Entonces, el uso de apropiación demanda una estrategia y esa estrategia tiene un propósito. Yo no hago uso de apropiación por salir del paso, ni lo hago porque voy a copiar el documento tipo y ya tengo uso de apropiación, ¿no? Esto tiene algo de mucho más largo aliento que un documento, ¿no? Es crear una cultura que habilite la implementación exitosa de proyectos de TI y ustedes saben que no existe una vacuna para que a una persona que no tiene cultura le pongo esta vacuna y ya queda culturizada. Eso no existe, eso es un proceso de trabajar con personas y que desde luego eso demanda una estrategia y un modelo y luego un refuerzo. Entonces, la estrategia tiene un propósito, crear esa cultura o modelarla, desde luego, entendiendo que hay cosas con las que tengo que trabajar como base, ¿no? Entonces, sí, hay una cultura digital que modelar, pero cada una de nuestras regiones tiene también su propia cultura. Entonces, sobre esa cultura, ¿cómo incorporo componentes de implementación de componentes digitales, no? Y el otro tema es la gestión de uso de apropiación, no es solamente para que nos culturicemos, también es para que produzcamos valor público. Entonces, ¿cómo nos vamos a comprometer y cómo logro influenciar en las personas para que la productividad de nuestras entidades aumente y sobre todo para que mejore el ambiente laboral de todos los que hacemos parte del manejo de la tecnología? Entonces, en temas de tecnología, pues, muy probablemente cada uno tiene su historia que contar, pero uno ve los ambientes tan hostiles que hay en tecnología, en donde la gente ya llega un momento y tira la toalla y se desconecta de la entidad y se pierde ese talento, se pierde ese potencial de construir mejoras basadas en tecnología. Entonces, yo no tengo tampoco que partir del hecho que porque estar en tecnología hay que sufrir. Entonces, el esquema es cómo manejo ese ambiente laboral y eso tengo que gestionarlo. Eso no se puede desatender. Tiene que haber una estrategia que maneje ese eje, ese frente también. Y lo otro es que los objetivos de la entidad se logren, pero con el involucramiento de todos los actores. Entonces, a veces uno ve que en algunos casos las áreas de tecnología muy involucradas en el cambio, pero los usuarios no. Entonces, o los líderes o los coordinadores no. Entonces, uno dice, aquí es un esquema por parejo, todos tenemos que construir este proceso de fortalecimiento. Entonces, esto no va a ocurrir si no tengo una estrategia y la estrategia, pues desde luego es la que debe hacer una correcta lectura de dónde arranco y también formular a dónde voy y cómo voy a lograr allá. Entonces, la estrategia de uso de apropiación es muy importante porque nos va a permitir articular esos, esos, como esos, los cables de alta tensión entre lo que es las innovaciones tecnológicas y los esquemas institucionales con las personas. Entonces, las personas son las que vamos a tomar los dos cables de alta tensión y tenemos que hacer realidad ese, ese enfoque articulado. Entonces, hoy en día, fortalecimiento institucional sin personas, sin tecnologías, pues no, no, no es, no es viable, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos una estrategia que nos dé las pautas para involucrar a las personas en cualquier fortalecimiento institucional basado en tecnología que nos permita entender a nuestros usuarios y trabajar con ellos, no es simplemente trabajar bajo supuestos o obligarlos a hacer cosas porque aquí lo que estamos es un esquema de cultura, no de apariencias. Entonces, hacer trabajos de uso y apropiación, o sea, cómo empiezo a comunicarme, a entenderlos, comprenderlos, capacitarlos, orientarlos, reforzarlos para que sigan adelante en el proceso de adopción de la tecnología, para que las personas se fidelicen con las soluciones de tecnología y para que el valor se vea, ¿sí? No solamente para que reciban los recursos, sino que los recursos se conviertan en un medio para alcanzar fines institucionales. Entonces, esta estrategia lo que busca es articular una realidad institucional, también una realidad de nuestras personas, de sus estilos de trabajo, de sus comportamientos y entrarlos a modelar para que articulen mejor todos los componentes de lo que está en, llamamoslo así, en materia de trabajo para una transformación digital o una innovación tecnológica. Pues puede que uno diga, no voy a hacer una transformación digital, pues puede que en este momento no estén comprometidos como entidad, pero es una norma, es una política y la política pues desde luego se debe cumplir, entonces tarde o temprano tenemos que dar pasos en pos de ello, pero si no voy a hacer una transformación institucional, pero si voy a implementar un sistema de información, entonces puedo utilizar esta estrategia solo para un proyecto, también es muy útil que ese proyecto articule bien, pero lo ideal es hacer masa crítica para que los cambios se den. entonces para este marco de trabajo de cómo operacionalizar el uso de apropiación en nuestras entidades, existe una guía, muy probablemente algunos de ustedes la conocen y si no la conocen le invitamos a que la descarguen del sitio, del micrositio que tiene el Ministerio de las TIC con respecto a arquitectura y a los diferentes guías y lineamientos, entonces se llama el marco de trabajo para uso y apropiación, entonces el uso de apropiación se va a hacer realidad en una entidad siempre y cuando trabaje en tres ejes, el primero es la estrategia y la estrategia pues es esa carta de navegación y es lo que compromete a la entidad con un cambio de actitud al respecto del uso de apropiación a darle la relevancia que ello merece y esa estrategia pues es lo que estamos trabajando en esta sesión y orientándole a ustedes para que la configuren la conformen perdón la definan y la integran a sus planes así como hay estrategia de las otras estrategias de la entidad esta es otra estrategia que va a ser parte de los documentos de planeación de la entidad que hacen que la entidad se comprometa con unos logros y unos progresos entonces hay una estrategia esa es parte de la guía hay un modelo para gestión del cambio que ya es un esquema específico que operacionaliza componentes de la estrategia o sea no todo el modelo de gestión del cambio es la estrategia la estrategia es como la sombrilla grande y el norte y los desafíos y aquí es el modelo de cómo operacionalizo la gestión del cambio entonces este es un componente supremamente denso porque aquí ya hay temas muy específicos de cómo preparar a las personas para el cambio de cómo evaluar si las personas de verdad aceptaron el cambio y los resultados que se dieron con ese cambio pero aquí está la estrategia y el otro tema es cómo evalúo si todo esto está dando resultados porque no es solamente decir que estoy haciendo uso de apropiación sino que yo pueda mostrar que los resultados no solamente se están dando sino que se pueden sostener el tema de la gestión del cambio uso de apropiación perdón no es algo que se haga una sola vez eso es un esquema que requiere un operar y mantener una sostenibilidad entonces es un tema que implica trabajos en muchas dimensiones entonces vamos a ponerle una especial atención en este taller en esta sesión de despliegue de cómo definir esa estrategia de uso de apropiación de los componentes más importantes que debe definir esta estrategia y es cómo va a manejar a las personas pues desde luego el nombre dice interesados interesados es porque esto es un esquema de valor público entonces yo aporto valor y espero valor o sea un ciudadano aporta impuestos y espera unos servicios un funcionario de la entidad aporta su talento su fidelidad su disponibilidad y espera también un valor público que es su remuneración y su desarrollo profesional pero el cambio pues como la mayoría de los modelos que trabaja con personas requiere incentivos incentivos no es no es un chantaje no es no es que yo le pago a la gente porque haga las cosas que sabe que tiene que hacer eso no es incentivo el incentivo es promover que las personas contribuyan a la adopción de los cambios entonces cómo doy reconocimientos cómo doy apoyo cómo doy aliento cómo cómo resuelvo a veces conflictos que hace que el clima laboral no funcione entonces cómo voy a manejar esos incentivos dentro de mi equipo es una estrategia la estrategia pues los lineamientos después se operacionalizan y cómo voy a entrenar porque al final hay habilidades como veíamos duras y blandas y esas habilidades duras y blandas pues no se adquieren como en la película de matrix que se conecta y ya quedó formado para atender todas las cosas no aquí es un proceso de formación de instructores de talleres de simulacros de 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 lecciones aprendidas entonces la estrategia es el documento madre la sombrilla y eso se operacionaliza a través de los otros lineamientos entonces hablemos del tema que nos ocupa más el día de hoy que es la estrategia de uso apropiación entonces en la estrategia debemos definir un plan para involucramiento un plan para formación un plan para el modelo de gestión del cambio y para monitoreo entonces ese documento como les mostraba hace algunos minutos debe dar respuesta a estos planes pero pues entendiendo que el plan obedece a un entendimiento de su situación actual y su su enfoque futura también hacer un entendimiento de cómo voy a manejar los grupos de interés y los grupos de interés no es simplemente hacer un inventario no es es identificarlos es clasificarlos es priorizarlos y es definir cómo los voy a manejar en el sentido que qué atención le voy a dar y cómo los voy a involucrar para que los cambios que ellos queden conectados con los cambios el esquema de incentivos como acaba de explicar como motivo a que los cambios se adopten o sea ya queden incorporados en la cultura de los diferentes grupos de interés que identifiqué anteriormente y cuando veo que las personas pues desde luego tienen la voluntad tienen la necesidad de interactuar con la entidad y además de eso pues hay hay todo un esquema de interacción pero yo necesito formarlos fortalecerlos y entonces cómo los voy a entrenar cómo los voy a reforzar cómo les voy a dar soporte en su proceso para que no no vayan a retroceder en el proceso de adopción entonces son muchos temas que la estrategia tiene que atender y definir en su contexto si quisiéramos resumir qué va por dentro de una estrategia bueno hay un contexto un contexto del por qué y el para qué del uso de apropiación que ya lo conversamos y que muy probablemente ahorita después de que se familiaricen con ese documento tipo ahí van a ver que todo lo que acabo de decir está ahí expresado en palabras pero ustedes lo pueden personalizar para su entidad pues la estrategia tiene tres grandes componentes y es hoy en día cómo es el manejo que la entidad le da al uso de apropiación y eso tenemos que hacer una correcta lectura porque de ahí arrancamos ese es nuestro punto de partida pero a dónde voy a llevar el uso de apropiación como proyecto que la entidad debe manejar el uso de apropiación y luego cuál va a ser la estrategia que me lleva a implementar ese estado futuro porque no contener el estado futuro ya lo he obtenido yo sigo en el presente entonces cuál va a ser la estrategia para implementar eso entonces ya hilando más delgado el uso de apropiación se refleja en varios elementos un elemento es qué tan preparado estoy para el uso de apropiación porque yo no voy a poder hacer uso de apropiación si no si no tengo el contexto de qué implica y cómo se maneja esto entonces hay unas evaluaciones de madurez de la gestión de uso de apropiación y la gestión de madurez no es para ofender no es para juzgar es para decir bueno aquí está habré que llevarlo a estos niveles porque si no hay la madurez pues difícil aceptar ese reto el otro componente de la estrategia es bueno y cuál va a ser el equipo responsable de uso de apropiación porque no puede decir animémonos con uso de apropiación y vayan no hay que hay que tener un equipo que haga que el uso de apropiación se desarrolle y dé los resultados entonces quiénes están y quiénes van a quedar si no tengo un equipo de uso de apropiación si tengo esos anhelos de uso de apropiación o tengo algunas acciones desarticuladas aquí ya tengo que tener un equipo responsable hago la claridad cuando digo un equipo responsable no necesariamente hay que decir que hay que contratar más personas también puede que sea redistribuir unos roles dentro de un equipo el otro es cómo gestiono el cambio a las patadas o lo gestiono de acuerdo a un modelo coherente consistente y articulado que me permita alcanzar los propósitos qué instrumentos uso de uso de apropiación si uso instrumentos informales y qué instrumentos debo utilizar como por ejemplo las matrices de interesados la evaluación de su nivel de involucramiento en fin cómo manejo hoy la formación y cómo voy a manejar la formación puede que hoy en día la formación es los llamo les doy un entrenamiento de cuatro horas y les digo ánimo ustedes son personas de éxito y ya tienen que usar la tecnología o voy a crear unos esquemas de enseñanza virtual como e-learning voy a crear unos objetos virtuales de aprendizaje voy a hacer unos cursos unos pensum voy a entrar a hacer formación hacer simulacros para que la persona misma se dé cuenta que sí desarrolla la competencia y que está preparada para implementar o incorporar las tecnologías a su cotidianidad otro elemento clave de la estrategia de uso de apropiación es cómo logro comunicarla y cómo logramos comunicarnos yo no voy a cambiar cuando no hay claridad del enfoque de la visión unificada y de la manera como vamos a interactuar entonces no se puede hacer gestión del cambio con puros agentes secretos dentro de la entidad no esto tiene que ser algo muy bien comunicado muy bien articulado muy transparente para que desde luego todos comprendamos esa visión y veamos también lo que estamos logrando y participemos de nuestras lecciones aprendidas y cómo voy a manejar los incentivos vuelvo y digo es un esquema de motivación importante para el cambio ese no lo podemos descuidar yo sé que en la mayoría de nuestras entidades muy probablemente nos van a decir no aquí no hay bonificaciones en dinero pero es que el dinero no lo es todo en los incentivos hay reconocimientos hay esquemas de participación que hacen parte también de lo que nosotros como seres humanos nos alienta a entrar a ser parte de las mejoras y de los logros institucionales entonces qué es lo que busca esta estrategia hoy en día cómo se maneja el uso de apropiación a dónde la vamos a llevar y cómo vamos a llegar hasta allá entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta Luis Martín o sigo hola Mario si tenemos algunas preguntas ok entonces nos pregunta una entidad cómo podemos liderar una estrategia para hacer entender a nuestros alcaldes y dirigentes la importancia de la transformación digital de la entidad sin que lo vean como un gasto innecesario en medio de esta difícil situación que viven nuestros municipios excelente pregunta Luis Martín y gracias también al participante por aportarla bueno hice un recorrido hice un recorrido en las primeras diapositivas de esta presentación que muy probablemente ustedes pueden haberla descargado por el link que les hemos ofrecido ese material que está ahí es de sensibilización y la sensibilización parte primero de explicar que el uso de apropiación no es un componente por allá desarticulado sino que hay una política de gobierno digital y que nuestras entidades quieranlo o no deben cumplirla entonces ya es una decisión del estado y eso es estructural eso no va a echar reversa entonces que un gobernante no lo comprenda pues puede ser puede ser porque pues hay diferentes esquemas de enfoque pero tenemos que primero explicarle que hay una normatividad así como lo traté de representar en las primeras en los primeros minutos hay una normatividad hay unos desafíos entonces creo que el alcalde o el gobernador o la persona que dirige la entidad es la persona que más claro tiene los desafíos y en el si yo hablo con ellos el lenguaje de los desafíos pues desde luego hacemos clic con ellos pero también si yo le digo hablemos el lenguaje normativo también ellos son sensibles a que no pueden liderar una entidad apartándose del cumplimiento normativo entonces ya empieza uno a dar dos pasos importantes la transformación digital es para hacer realidad si es un alcalde para hacer parte de su programa de gobierno o sea esto es parte de un habilitador de su programa segundo hay que cumplir la política de gobierno digital y segundo y tercero no podemos descuidar trabajar con la gente o sea si si el gobernante no le da importancia al manejo de las personas y más aún en esta situación tan compleja tan extraña tan ambigua en el sentido que no es fácil de entenderla bien yo tengo que trabajar con las personas y tengo que rodearme del mejor equipo de personas para poder sobrevivir ante esta situación tan difícil entonces hay una parte importante y es que el líder de la entidad muy probablemente no está en su agenda hablar de transformación digital y de uso apropiación en su agenda tendrá n cosas mucho más arriba en prioridades que esta pero nosotros tenemos que ser esos esos canales esos evangelizadores en el sentido de que le llevamos un mensaje a una persona que no lo comprende o no está suficientemente contextualizada para que empiece a cambiar el orden de prioridades entonces creo que en esta en estos tiempos más tenemos argumentos a nuestro favor para decirle a un gobernante además de que estamos en esta situación si no hacemos un uso y una apropiación correcta de las TIC no somos sostenibles como entidad o sea la entidad se va a pegar una frena en su progreso entonces hay un tema de sensibilización y yo creo que este material que estamos aquí presentando ese material no está hablado en un lenguaje de bits y bytes que si un gobernante ve la primera parte que fueron los primeros 30 minutos y ustedes utilizan este material el lenguaje que ustedes conocen de su líder o de su jefe tienen recursos para que la persona diga uy no había visto esto desde la perspectiva que es y él pues desde luego como líder como responsable de enrutar el destino de una entidad va a decir este tema yo no lo puedo desatender entonces la primera parte es sensibilizar ahora después de sensibilizar las personas normalmente entienden y más un gobernante entiende ahora la pregunta es usted se quiere comprometer con con gestionar el uso de apropiación de las TIC y ahí pueden haber muchas respuestas no pueden haber muchas respuestas puede que la persona diga yo lo entiendo pero no voy a hacer nada y esa es mi decisión y punto entonces pues ahí sí ya empieza un tema delicado porque si la persona que tiene más alto nivel jerárquico entiende pero no se compromete ahí hay un problema de 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 manejo administrativo y de gestión pública entonces ahí hay hay muchas maneras de recordarle al gobernante que que este tema no es de 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 preguntarle democráticamente si decide o no esto es un tema que es necesario hacerlo y pues aunque normalmente la gestión del cambio la promovemos las personas de TI en nuestras entidades hay otras personas que promueven el cumplimiento de las normas y de las leyes y de las guías y los marcos de referencia entonces normalmente hay una persona de control interno o a veces le podemos decir a nuestro gobernante cuando le vengan a evaluar su gestión y en el índice de gobierno digital en uso y apropiación esté en cero kilómetros usted tiene que poner la cara de por qué no logró que las cosas cambiaran entonces a veces le toca a uno hablar un lenguaje de de la realidad de las cosas y de la sensibilización desde luego no estoy diciendo que se la montemos de terror a las personas pero sí que los ayudemos a razonar para que las personas empiecen a ver la importancia y tengan una voluntad al respecto del uso de apropiación ahora ustedes cuando empiecen a hacer este tipo de ejercicios van a darse cuenta el nivel de onda expansiva que tiene el uso de apropiación porque el uso de apropiación puede transformar la cultura a una entidad y eso es un tema supremamente valioso para el futuro de nuestras entidades y para el beneficio público entonces uno podría preguntarse por ejemplo qué está haciendo la persona de recursos humanos para el uso de apropiación porque acá entre nos la persona más responsable de trabajar el personal son las personas de recursos humanos o capital humano como cada entidad le haya nombrado y uno dice y ustedes qué están haciendo porque las personas adquieran habilidades blandas y habilidades técnicas para que se dé la transformación digital y si ellos no tienen una respuesta uno dice bueno aquí el tema es en otras dimensiones o sea aquí es un enfoque institucional que eso puede hacer nuestras entidades mucho más mucho más enfocadas en esquemas sostenibles y en esquemas de un buen clima laboral que permita construir futuro entonces creo que he dado varias respuestas a la pregunta de Luis Martín tú también tienes mucha experiencia en esto no sé si quieres aportar algo muchas gracias Mario no pues decirles a los que nos escuchan y nos ven en estos momentos que claramente nuestros alcaldes y gobernadores pues al desarrollar estas estrategias pues van a poder mostrar gestión y van a poder mostrar esos grandes beneficios que tienen los ciudadanos al implementar las estrategias en este caso las del gobierno digital porque esta estrategia de gobierno digital pues impactas a los ciudadanos directamente no pues al impactar a los ciudadanos esos gobernantes y nuestros alcaldes van a mostrar buena gestión y pues claramente van a estandarizar una gestión excelente y van a ser reconocidos tanto en sus territorios como a nivel nacional por otro por otra parte querido mario quería hacerte esta pregunta que nos hacen son dos preguntas en una y tú hablabas ahorita con relación a eso cómo se involucra a la gente de talento humano en este tema de uso de apropiación y la otra es si tú puedes contarles a los asistentes qué metodologías se proponen para la gestión del cambio bueno es una pregunta muy válida agradezco que la transmitas más adelante la tengo desarrollada pero de todas maneras no quiero ser descortés con la persona que nos manifiesta su inquietud y para que la gestión del uso de apropiación se dé hay que armar un equipo y en ese equipo hay que involucrar a las personas de capital humano aquí más adelante lo trataré de explicar pero hay que crear un comité institucional de uso y apropiación es lo recomendable no quiere decir que haya que crear realmente otro comité porque normalmente hay un comité interadministrativo que hace parte de la implementación del modelo integral de planeación y gestión el MIPG pero si puedo tener una agenda dentro del comité de la parte de uso de apropiación debe haber un comité que sea el equipo que es como el ente rector del uso de apropiación dentro de muchas responsabilidades que tiene pero eso debe descansar en un debe delegar perdón en un responsable de gestión de uso de apropiación de las TIC o sea la entidad tiene que asignar la responsabilidad de la gestión en una persona porque esa persona es la que tiene que ser el motor que movilice todas las acciones para el uso de apropiación y entonces en ese responsable aquí dice responsable yo no sé cada entidad tiene su talento diferente entonces quién va a quedar aquí es difícil decirlo porque hay entidades que muy probablemente participen de este evento y nos digan en la parte de tecnología somos dos personas entonces pues no es tan difícil decidir a quién le van a asignar la responsabilidad pero puede que contemos con un área de recursos humanos con personal dispuesto y disponible para esto y entonces esa persona va a ser el responsable aquí no estamos buscando figurar aquí lo que estamos buscando es que alguien responda porque el uso de apropiación se implemente entonces se responde por ese esquema y este responsable tiene que articular mucha gente como estamos trabajando con gente entonces tiene que articular mucha gente tiene que articular la muestra representativa de la entidad para que el uso de apropiación en temas de TIC se dé entonces si la entidad tiene por ejemplo un secretario general pues allá de secretaría general le dice bueno usted a quién me va a poner de agente de cambio porque yo necesito que todo lo que tenga que tecnología con su territorio allá también usted me ayude a gestionar ese cambio en recursos humanos en planeación en el área comunicaciones ustedes no se imaginan todo lo que nos pueden aportar las áreas de comunicaciones de nuestras entidades porque ellos son son muy cuidadosos en el manejo de los mensajes del diseño de la expresión y estos temas son muy útiles para la gestión del cambio pero también tengo que tener una red esto se llama toda la red de apoyo en uso de apropiación en las áreas misionales tendré que tener personas que digan bueno yo voy a ser un agente de cambio en las áreas de soporte agentes de cambio y en tecnología pues voy a tener que tener mis esquemas de cambio porque hay proyectos de tecnología que tienen que habilitar el cambio hay coordinación administrativa hay datos hay aplicaciones infraestructura de seguridad entonces entonces en el tema de cómo crear esa organización llamémoslo esa dependencia o ese equipo más bien que haga que el cambio se dé hay que involucrar a recursos humanos o capital humano como se llama me recuerda la otra pregunta Luis Martín sí claro que sí Mario qué metodologías de tu experiencia se propone para la gestión del cambio ah bueno perfecto bueno entonces también como como decía anteriormente esto está aquí más adelante desarrollado hay cuatro cuatro metodologías pues me voy a adelantar un poquito un pocote pero hay cuatro metodologías para la gestión del cambio todas son muy útiles todas todas está la más tradicional que es la de los ocho pasos del cambio de John Cotter que habla de crear un sentido de urgencia de construir un equipo guía para las capacidades de agentes de cambio bueno hay toda una metodología y esta metodología es muy sencilla está muy desplegada y da muchas ayudas para gestionar el cambio ahora estas desde luego tienen componentes para la estrategia pero también tienen componentes para los proyectos específicos de innovaciones tecnológicas porque porque el cambio tenemos que hacerlo como la sombrilla grande que es la estrategia como también para los proyectos hay otra metodología que en lo personal me gusta mucho que se llama ATCAR de una organización que se llama PROSI que habla que un cambio no se da si yo no hago concienciación o sensibilización si no cuestiono a la persona a ver si se compromete o no después si yo no le doy entrenamiento luego si yo no le ayudo a validar que de verdad está preparado para el cambio y si no lo refuerzo entonces cada uno de estos temas tiene acciones concretas este es un icono pero detrás de esto hay varios modelos hay otra que es como la más reconocida en temas de proyectos que se llama el HCMBOK o sea el Human Capital Management Body of Knowledge es un cuerpo conocimiento para orientar la gestión del capital del cambio en las personas y habla de cómo orientar el cambio en el ciclo de vida de un proyecto entonces este es muy enfocado en proyectos de innovaciones tecnológicas hay otros modelos que también tienen nombres no dice definir bien el impacto comunicarlo detallarlo desarrollarlo asegurarlo hay varios modelos si y estos temas pues no es que yo los esté aquí inventando en la guía que publicó el Mintic existe un documento que se llama las mejores prácticas para gestión del cambio y la referencia a estas que acabo de anticipar la referencia ahí en la guía entonces se llama manual de mejores prácticas para gestión del cambio esas serían las dos respuestas Luis Martín entonces no sé si haya otra inquietud o seguimos si vamos a terminar con estas dos inquietudes ok entonces nos preguntan que cuál es la diferencia entre uso apropiación versus gestión del cambio ok bueno uso de apropiación es la sombrilla grande no es la sombrilla grande en donde como entro a tener una estrategia institucional para que las inversiones en tecnología se incorporen en los hábitos costumbres procedimientos e incluso estilo de pensamiento de las personas entonces el uso de apropiación mira las cosas institucionalmente no es un tema que busca modelar una cultura institucional al respecto de todo el desarrollo y la adopción de la política de gobierno digital en este caso de estos años que que nos corresponde entrar a hacer la realidad y la gestión del cambio es como entro a manejar específicamente para un cambio cómo voy a manejar toda la articulación de las personas desde luego haciendo cumplimiento de la sombrilla grande de uso de apropiación pero el cambio específico tiene una una fase uno fase dos fase tres y tiene unas metodologías más operativas entonces el uso de apropiación tiene una visión más institucional y el el tema de la gestión del cambio es muy específico para por ejemplo un proyecto de implementar la nueva página web de la entidad esa página web pues desde luego voy a impactar personas entonces cómo voy a manejar el cambio que impacta esta página web en las personas que hacen parte de este proyecto entonces no necesariamente por tener la metodología de gestión del cambio tengo la estrategia de uso de apropiación que está interviniendo la cultura de la entidad en sus niveles de mayor nivel de involucramiento de compromiso de alineamiento de resultados entonces la una es la sombrilla la una es parte de la estrategia y la otra es la forma como lo operacionalizo las dos son necesarias ¿no? entonces yo puedo hacer una gestión del cambio sin tener estrategia y puede que ese proyecto me funcione bien pero el impacto institucional no quedó no quedó quedó bien para ese proyecto pero lo otro sigue funcionando sin una estrategia de uso de apropiación entonces aquí la estrategia es articular esa visión institucional y el otro la visión más granular del proyecto ese sería mi aporte en este momento Luis Martín listo Mario yo te diría que sigamos en la presentación y al final damos un espacio a las inquietudes muchas gracias así lo haré ok entonces enfocándonos en este tema que estamos hablando de la estrategia de uso de apropiación entonces en la estrategia lo primero que tenemos que hacer en la estrategia es bueno ¿cuál es nuestro punto de partida? o sea ¿cuál es el actual modelo de uso y apropiación que está implementado en la entidad? no podemos tampoco decir que no hay nada hay algo puede que no esté ni siquiera formal no esté en documento no esté en un modelo de gestión del cambio sea al estilo de las personas que coordina y administra en la entidad pero tenemos que hacer ese reconocimiento entonces en esta primera fase la pregunta es indaguemos sobre el uso que se le da a la entidad del manejo del relacionamiento con el personal que consume y opera los servicios de TIC entonces aquí hay varias preguntas que pueden ser orientadoras para hacer el entendimiento de esa situación actual desde luego yo no le puedo dar la respuesta a cada entidad porque cada entidad es sui generis entonces por ejemplo yo les invito a que ustedes se hagan esta pregunta quienes han sido quienes han sido hasta ahora los actores involucrados en la gestión de uso de apropiación entonces ustedes muy probablemente van a encontrar que para ciertas cosas hubo unas personas respondiendo pero para otras otras pero que no hay nada institucional ah bueno pues ese ese entendimiento es lo que ustedes deben incorporar en este capítulo de cómo es el actual modelo de uso de apropiación no quiere decir que lo que se haga hoy es lo que se va a seguir haciendo pero puede que lo que se haga hoy sea muy valioso y haya que conservarlo ha efectuado una caracterización de los grupos de interés entonces hay que indagar al respecto alguien puede decir si lo hacemos pero para los proyectos pero no lo tenemos así generalizado para la entidad ah bueno ese es su punto de partida esta fase de indagar la situación actual no es no es un esquema de investigación tan profundo no es una conversación es un trabajo en equipo que yo hago con las personas que han estado trabajando el tema de tecnología con la gente con las personas con los actores de estos cambios tecnológicos dispone dispone de un plan de comunicaciones con las personas que usan la tecnología si se dispone si existe no sé alguna entidad puede decir si tengo un micrositio en el portal o tengo un correo electrónico para esos temas bueno no sé cada entidad nos podría hacer esa podría perdón hacer esa indagación y lo que encuentre plasmarlo en la situación actual hay ya definida una estrategia de uso de apreciación y unas tácticas para implementarla entonces estamos haciendo una indagación entonces la indagación no estamos buscando juzgar a la entidad o a las personas simplemente queremos entender el punto de partida entonces decimos cómo manejan los talleres o materiales de sensibilización hay entidades que le enseñan a uno mucho de estos temas crean a veces pósters crean a veces objetos de recordación hay entidades que incluso tienen camisetas especiales para uso de apropiación y entonces un día de la semana por ejemplo el viernes se ponen la camiseta de uso de apropiación y entonces eso le da identidad a los agentes de cambio que están comprometidos con esto hay diferentes esquemas y uno lo que pregunta es al respecto de que cómo lo están abordando después vemos a ver cómo se puede hacer a través de los modelos que establecen estas buenas prácticas cómo manejan el alineamiento de voluntades de los involucrados puede que alguien diga no pues es una orden y si no la cumple pues hay una una consecuencia entonces bueno ese es el esquema pero puede que haya un esquema como de sensibilización de comunicación indaguemos a ver de qué manera lo hacen cómo promueven la colaboración y cómo patrocinan el trabajo en equipo y aquí hemos encontrado en algunos casos un tema importante y relevante y es que a veces los cambios no tienen un dueño hay actores pero no hay dueño y todo cambio tiene que tener un patrocinador ejecutivo o sea una persona a nivel directivo que esté totalmente comprometido interesado con que las cosas sucedan entonces si el cambio no tiene una persona de peso directivo las personas no reciben la influencia correcta entonces debe haber alguien que cumpla su rol de patrocinador en los equipos y que empodere también y le dé el voto de confianza a las personas para que hagan los cambios entonces a veces uno encuentra que no hay dueños en los cambios entonces si no pasa nada a nadie le duele porque como no hay dueño pues entonces los cambios se vuelven simplemente en ejercicios en tareas de prueba y error pero no con un propósito directivo cómo efectúa la evaluación del compromiso de los actores y los usuarios con las soluciones indagamos al respecto de eso cómo evaluamos el compromiso y el compromiso no es simplemente con las horas extra que trabaja la persona es su voluntad y su entusiasmo que le transmite a todos con el cambio no es simplemente el que más se sacrifica qué manejo se le da a los conflictos o rechazos al uso apropiado a las soluciones de TIC entonces conflictos van a haber y eso es el pan de cada día en los proyectos de tecnología entonces qué manejo se le da al conflicto entonces no porque haya conflicto entonces hasta ahí llegó todo no hay que manejar los conflictos hay que hay que conversar al respecto de los argumentos por los cuales hay conflictos entender cuál es el argumento el razonamiento que conduce a eso y que ese patrocinador ejecutivo nos ayude a entender cuál es la mejor manera de manejar ese conflicto entonces no simplemente por darle la orden a una persona que está en conflicto las cosas van a cambiar eso tarde o temprano genera una serie de ambientes enrarecidos en el en el clima laboral entonces estos temas no es así no más reflexionar sobre cómo reflexionan perdón sobre las lecciones aprendidas y cómo retroalimentan las prácticas para capitalizar oportunidades de mejor si después si después de que terminan un proyecto de tecnología hacen como ese análisis de cuáles fueron nuestros aciertos nuestros desaciertos y cómo manejamos el tema de las personas en estos proyectos porque puede que haya proyectos que nos enseñen mucho para volver a capitalizar esas experiencias y otros que nos enseñen los que no se debió hacer para no volverlo a cometer en los siguientes proyectos cómo se maneja la formación capacitación cuál es el manejo de incentivos que se tiene para aquellos multiplicadores del uso de las TIC o agentes de cambio y cómo evalúan los resultados de la estrategia estas son preguntas muy sencillas desde luego que no la va a resolver una sola persona y si la persona que supongamos que estamos liderando esto no como equipo sino estamos liderando una persona no más pues desde luego no va a tener todo el espectro de lo que ha ocurrido y la historia y la trayectoria y si la persona es nueva pues mucho menos entonces estas preguntas hay que resolverlas con un equipo y eso para resolverlo es sencillo es armar este equipo que les decía acá y el responsable que va a hacer puede que sea la primera la primera parte que es como facilitar un taller entonces facilito un taller y estas encuestas estas preguntas que acabo acá de recomendar se les expresan a las personas clave que usan los servicios de TIC y les digo ayúdenme con su comentario al respecto de esta encuesta y con eso si la encuesta desde luego se ambienta bien y las personas entienden que aquí no es responder para aparentar sino responder con sinceridad sobre lo que de verdad se maneja eso va a ser muy útil porque me ayuda a entender cuál es mi punto de partida en uso de apropiación entonces esta esta es la primera parte de comprender el actual modelo de uso de apropiación entonces comprender quiénes son los responsables quiénes son los principales usuarios de los servicios de TI cómo es que también están involucrados eso es una una matriz que ahora más adelante vamos a ver y describir en términos generales cómo estoy gestionando el involucramiento y hacer esa revisión pues lo que me salen son hallazgos 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 que son oportunidades de mejora y esas oportunidades de mejora es lo que cierra este capítulo de comprender el punto de partida de uso de apropiación entonces muy probablemente concluya que me falta implementar un equipo de trabajo o una estructura organizacional para que lidere o facilite el cambio que me falta implementar un modelo de gestión del cambio que en este caso ya sería un modelo de gestión del cambio que haga realidad la estrategia de uso apropiación que me me falta implementar algunos instrumentos y algunas estrategias de formación entonces esta es esta parte en eso consiste que sobre todos estos temas que están aquí representados uno haga un reconocimiento o un levantamiento como dicen de qué hay en gestión de uso de apropiación hoy en día cómo gestiono los involucrados cómo los formo qué modelo uso si no hay modelo bueno entonces no hay un modelo quiere decir que en el escenario futuro voy a proponer un modelo mucho más estructurado como monitoreo y entonces esta es la primera parte que se hace en el componente de la estrategia de uso de apropiación el dónde estoy el dónde estoy todavía no digo para dónde voy pero sí estoy entrando a hacer un análisis del punto de partida cuando ya tengo esto entonces pues desde luego lo ideal es que el resultado de esas indagaciones puede ser una encuesta puede ser una mesa de trabajo se incorpore acá en el documento tipo entonces pues acá como ven ustedes en el documento tipo acá estoy presentando una introducción muy probablemente ustedes la leen y dicen no pues me sirve me sirve o me falta contextualizarle algunos temas del municipio de la gobernación o de la entidad estatal aquí está muy generosa la introducción cuál es el objetivo del documento esto también está ya muy muy maduro qué es lo que persigue este documento de estrategia de uso de apropiación entonces aquí está a nivel general aquí dice todo lo que el documento va a aportar como estrategia en los diferentes lineamientos de manejo interesado de involucramiento esto es un tema llámalo así de las guías entonces vamos a atender la guía en otras palabras después el contexto institucional entonces cómo cuál es la entidad cómo es su organigrama cómo son sus personas y aquí cuál es la estrategia de uso de apropiación entonces aquí está todos los lineamientos que les expliqué hace algunos minutos y aquí al final entonces debo decir y hoy en día encontré que así maneja así está un equipo de responsable de uso de apropiación puede que el resultado no existe está atomizado bueno ese es el estado actual la metodología de gestión del cambio cada proyecto se maneja diferente no hay una metodología común pero algunos han hecho esto bueno eso lo plasmamos aquí qué instrumentos de apoyo utilizan como matrices de interesados o esquemas para involucramiento qué instrumentos usan porque la gestión del cambio tiene que dar evidencias que lo estoy gestionando no solamente lo que yo creo que estoy haciendo qué esquemas de formación he utilizado qué esquemas de comunicaciones he utilizado para articular y crear la sinergia entre los involucrados y qué esquema de incentivos entonces pues desde luego este es el resultado de esa encuesta que hago con ese equipo que acabé de mostrar en este momento hace algunos minutos entonces esa es la primera parte ya podríamos decir que a estas alturas desde luego esto no se hace en una sola mesa de trabajo al interior de la entidad pero estas guías les pueden ayudar y de parte nuestra estamos muy muy prestos a través de este correo que se llama arquitectura arroba ut transformación digital punto com a conocer sus comentarios sus inquietudes a revisar lo que llevan de este documento tipo puede que apenas vaya en el capítulo 5 que estaba mostrando aquí ya estén entrando en el capítulo 6 pues compártan o lo compártan o lo y nosotros le podemos decir en esta parte lo vemos muy bien en estos temas le sugerimos que tome las siguientes correcciones para darle un mejor hilo conductor entonces ese es el esquema entonces ya con lo que llevamos pues entendiendo que esto es estrategia de máxima velocidad entonces en máxima velocidad no tenemos mucho tiempo para reflexionar sino más para implementar las cosas pero de acuerdo a unos conceptos viables entonces en este punto ya tendríamos unos primeros avances en nuestra estrategia que es como hoy en día cuál es el punto de partida del uso de apropiación por ejemplo acá hay ya parte del modelo entonces dice cómo maneja los interesados los tiene en una matriz en un catálogo en donde los identifique los clasifique y sobre todo los priorice desde el punto de vista de de el manejo que demandan ahora más adelante vamos a ver una matriz que es un instrumento para ellos de los instrumentos que estábamos hablando aquí de qué instrumentos se tienen que implementar qué tan involucrados están a nivel general y ya después esta misma matriz la puedo utilizar como un modelo de gestión del cambio para un proyecto porque yo voy a tener mi visión general panorámica de los interesados para uso de apropiación pero también la voy a tener para los proyectos entonces puede que un proyecto solamente impacte a un segmento de los grupos de interés entonces algunos internos otros externos entonces para ello los diferentes modelos que les referencia hace algunos minutos todos están de acuerdo en que hay que armar una matriz de clasificados y la misma guía de vintic así lo proponen que manejemos los interesados con una matriz entonces una matriz donde estén aquí qué tipo de grupo de interés interés es porque espera valor público o un esquema desde luego interno de involucramiento entonces puede que los grupos de interés sean personas pueden que sean grupos de trabajo puede que sean grupos externos pues desde luego esta palabra nombre no necesariamente debería ser nombre solo es nombre cuando es para un proyecto pero cuando es institucional pues no voy a poner todos los nombres sino los los roles más más generales no como los contacto porque pues si ya es un trabajo puntual de gestión del cambio no estrategia de uso apropiación entonces pues ya los tendré que tener aquí en mi lista interesados para tener una interacción con ellos qué servicios consumen de TI porque como esto es para los la uso apropiación de TIC entonces cuáles son los servicios que más consumen ese tipo de usuario para poder yo tener como ese perfilamiento de en qué temas debo interactuar con ellos después cuál es su rol de involucramiento si es un directivo o es un agente de cambio o es un impactado o es un multiplicador del cambio después de esto hay toda una guía al respecto qué expectativa tiene la persona con respecto al cambio porque pues como me voy a relacionar con ellos entonces ellos van a manifestar su expectativa muy probablemente al respecto de un servicio nuevo o un servicio ya existente tienen alguna expectativa de mejora después ya tenemos que evaluar cuál es su compromiso con respecto al cambio entonces puede que esa persona pues no esté enterada entonces haya que sensibilizarla otra persona que confiesa que no no se resiste está en desacuerdo con el cambio y bueno eso demanda una gestión otra ni le importa para nada ni a favor ni en contra otra si está de acuerdo y otra quiere liderar el cambio entonces con estos instrumentos empiezo a entender la gente que está alrededor de un cambio ahora si lo voy a mirar a nivel general institucional pues desde luego tengo que llevarlo a un nivel de más agregación para poder tener una matriz general que luego esta se pueda detallar ya para los planes de gestión de cambio asociado a un proyecto qué tipo de influencia tiene la persona con respecto al cambio y qué nivel de interés y alto medio o bajo entonces estas son matrices muy sencillas que les vamos a entregar unos instrumentos en Excel como para que ahí las puedan entrar a a diligenciar tanto la institucional de uso de apropiación como la de gestión del cambio específicamente entonces estos modelos y la misma guía de uso de apropiación dice bueno entonces después de que tenga los grupos de interés entonces defina qué va a hacer con ellos o sea no es simplemente tomarle la foto y ya es cómo voy a gestionar el cambio cómo voy a manejar comunicaciones con ellos cómo voy a utilizar mecanismos de apropiación para que ellos se comprometan con el cambio cómo voy a realizar un seguimiento de su nivel de compromiso de participación cómo puedo evaluar el esquema de su matriz de influencia e impacto y también el nivel de liderazgo de aquellas personas que tengo que articular para que se conviertan en personas de influencia para el cambio también aquí hay un ejemplo de casos de incentivos entonces qué tengo y si no tengo bueno entonces normalmente uno trabaja estos temas con capital humano o sea con las personas recursos humanos porque normalmente si es un cambio de tic pero son personas de todas maneras hay ciertas decisiones que puede tener una dependencia pero lo transversal de capital humano es mejor manejarlo con capital humano entonces qué esquema de reconocimiento sea para las personas que más se conviertan en esos promotores del cambio puede que se haga no sé un almuerzo al mes puede que se dé un reconocimiento por su valor se le exprese en un evento su reconocimiento por el cambio si ese reconocimiento le va a permitir por ejemplo disfrutar una tarde de un fin de semana o algo así no sé eso hay que conversarlo porque no podemos ir no podemos ya no así partir de cero con las políticas de capital humano de la entidad entonces qué cómo manejamos este tema y también cómo se manejan los casos de los conflictos porque hay algo que desincentiva y es los conflictos entonces cómo se va a manejar los temas de clima laboral entonces hay casos de proyectos y temas de tecnología en donde la gente se exalta a tal punto que se ponen a pelear y se maltratan entre sí a veces hasta físicamente entonces uno dice de qué manera voy a contrarrestar esto porque esto no debería irse por allá entonces esto es entrar a evaluarlo vuelvo y digo lo mejor es con uno de nuestros miembros del equipo que es la persona de capital humano ahora desde la perspectiva ya de un proyecto en la perspectiva de estrategia de uso apropiación decimos que hay que establecer un plan de formación y entonces quiere decir que yo tengo que hacer un entendimiento de cuáles son esos grupos homogéneos que tienen unas necesidades de formación y cuál va a ser el curso que les deba dar o el entrenamiento puede ser virtual puede ser presencial puede ser de diferentes maneras cuál va a ser ese plan para formación cómo ejecuto esas acciones de formación y cómo evalúo el aprendizaje de ello entonces yo en la estrategia puedo decir voy a construir esto de acuerdo a una visión general o lo tengo establecido para que en mi modelo de gestión del cambio esté para el proyecto específico de una incorporación de una innovación tecnológica para este tema de formación pues en cada uno de estos ítems hay recomendaciones que son muy sencillas ustedes las van a ver que son las que están en la misma guía y es cómo organizar esos grupos homogéneos cómo definir las tipos de temática esto es un tema un tema de educación de un diseño un contenido curricular con una dedicación con unos talleres con un material de apoyo y unos instructores y para evaluar que eso se da entonces de esa forma uno empieza ya a decir bueno ese es mi punto de partida en todas las dimensiones de lo que es la estrategia de uso y apropiación de las TIC entonces estos son mis grupos de interés esto es la forma como me comunico con ellos esto es como los sensibilizo los evalúo este es el esquema como los entreno y este es el manejo que les doy de incentivos no quiere decir que lo que esté hoy es lo que va a quedar pero es mi punto de partida y ya con eso empiezo a tener más capítulos dentro de esta de esta plantilla tipo de uso de apropiación para efectos de tiempo pues no alcanzó a abordar todo el tema de de la proyección futura de cómo debería quedar el modelo de uso de apropiación pero pero pues hay acá unas bases que son los mínimos de lo que debe estar detallado en esa estrategia ¿no? el modelo de gestión de cambio que es la metodología que voy a seguir entonces ¿cómo voy a manejar esa metodología? esa metodología pues tiene en diferentes contextos como como se los expresé esas metodologías hay diferentes pero lo que buscan es trabajar integralmente en las personas para que sean parte del cambio entonces los seres humanos tenemos el ser el saber y el hacer entonces ¿cómo desde una perspectiva de gestión de un cambio específicamente desde luego ya lo puedo llevar a uso de apropiación a nivel institucional ¿de qué manera voy a interactuar con ellos para ganarlos a favor del cambio en las diferentes dimensiones? entonces eso va a implicar que yo tenga un plan de comunicaciones un plan de sensibilización un plan de formación un plan de capacitación aquí ya está el tema más detallado y hay algunos modelos que que desde luego no alcanzo a a explicarlos en todo su detalle en estos minutos que nos quedan pero pero bueno esa es una primera aproximación de lo que es la estrategia de uso de apropiación en sus diferentes componentes ¿no? estos detalles ya más específicos son parte del modelo de gestión del cambio que pues es otra otra otro componente de la estrategia de uso de apropiación también muy importante pero pero bueno hasta aquí alcanzamos a abordar por asuntos de tiempo no sé si hasta aquí haya algunas inquietudes que que hayan manifestado los participantes hola Mario ¿cómo estás? muy interesante escucharla y pues realmente en estos momentos tenemos esta inquietud nos hablan de en una entidad que nos comentan como una problemática que sucede y es que la importancia de tener funcionarios que solo se dediquen a la implementación de la política de gobierno digital en muchos casos eso no sucede y esas personas pues además de sus actividades pues tú sabes en el sector gobierno y en cualquier entidad pues se les se les genera una carga ¿cómo manejar esos temas dentro de la entidad? Bueno ese es ese es un ejercicio típico de uso de apropiación ¿no? ese es es un es una un requerimiento formal de una estrategia de uso de apropiación y es bueno hay una necesidad hay unos compromisos hay unos involucrados y yo tengo que hablar con los involucrados al respecto y les digo bueno cuál es su posición al respecto de este cambio entonces yo puedo armar ante eso decir bueno esta es la necesidad este es el requerimiento la política los proyectos que hay en curso lo que hay del PETI no sé muchas cosas que pueden venir a converger acá entonces yo digo aquí hay que entrar a crear un equipo que haga que las cosas sucedan ese equipo hoy en día no existe y no va a existir y no va a dar resultados si no se toma una decisión al respecto entonces uno puede hacer un ejercicio inicial de uso de apropiación y es decir ¿qué pasa si no hago nada? entonces hago un análisis de si no asigno personas si no delego responsabilidades cuál va a ser el impacto entonces ahí se hará un resultado al respecto y la persona de más alto nivel jerárquico debe participar en ese ejercicio si la persona dice es que eso no lo voy a hacer porque yo digo que no se va a hacer y no considero que sea este el momento y esta es la justificación y esa es la decisión bueno pues entonces quiere decir que no hay voluntad de cumplir unos lineamientos que son normativos la otra es no si hay que cumplirlos pero usted tiene que trabajar tiempo extra y fines de semana y desgastarse en hacer cumplir la política entonces uno dice bueno ese razonamiento que tan válido es porque es que la política no es hacerlo en un documento eso es de por vida eso es de largo aliento entonces son temas estructurales entonces eso amerita un ejercicio de análisis del impacto del cambio entonces si hay que cumplir la política del gobierno digital hagamos una mesa de trabajo definamos los interesados definamos qué tanto se van a impactar con esta decisión o este ejercicio que se quiere hacer y lleguemos a una conclusión de cuál es la mejor manera para que ese cambio pueda surtir el efecto que debe dar entonces es un ejercicio donde yo planeo ya cómo voy a hacer la gestión de ese cambio entonces qué equipo voy a crear con qué responsabilidades con qué dedicación con qué metodología con qué instrumentos y entonces empiezo a hacer un ejercicio y construyo un plan para apropiar dentro de la entidad la política de gobierno digital y ese plan pues llega a algunas acciones unas responsabilidades unas decisiones y si la máxima autoridad de la entidad no aprueba este plan pues entonces ya es responsabilidad del directivo rendir cuentas de sus decisiones no podemos nosotros obligarlo pero debe quedar claro que hicimos el intento de evaluar con esta metodología y estas prácticas y este dominio el impacto un cambio y la forma cómo abordarlo pero si no hay voluntad de cambio pues ese es el resultado entonces no va a haber cambio simplemente el cambio se hizo ejercicio y no estaba el terreno preparado para sembrar el cambio entonces no tiene sentido seguir entonces ese tipo de ejercicios hay que hacerlos pues entendiendo el nivel de respeto que tenemos con nuestros nuestros llamamos así cargos superiores pero también que ellos entiendan la importancia de que tienen que tomar decisiones para que las cosas cambien o sea si yo no si yo no hago que las cosas cambien pues no van a haber cambios entonces es un proceso de ayudarles a razonar al respecto del impacto en este caso de un cambio no necesariamente solamente una tecnología sino una política de gobierno digital y esos ejercicios de razonamiento pues son válidos para que la persona se sensibilice y luego empiece a dar sus primeros pasos de patrocinio al cambio y entender que si no tiene recursos si no tiene gente pues bueno ese es el resultado de lo que estamos haciendo ahorita en este mes de octubre entonces quiere decir que para que esto funcione yo tengo que enriquecer mi equipo porque yo no voy a construir el futuro si solamente tengo las personas dedicadas a la operación del día a día a lo cotidiano muy probablemente tendré que tener un refuerzo entonces en mi plan de diferentes planes en mi presupuesto en mi plan de anual mi plan operativo anual entonces voy a decir para el año entrante voy a necesitar implementar la política de gobierno digital y uno de los articuladores es crear un equipo de trabajo que muy probablemente requiera asignar una persona medio tiempo o tiempo completo dependiendo de la entidad para que gestione este cambio porque de todas maneras no por tener una persona a ver el cambio la persona es la que energiza el equipo para que se dé el cambio entonces si la persona del cambio se echa encima toda la carga de un cambio pues eso no funciona así porque el cambio es de cultura no es de una persona entonces esta época es muy interesante para que si no hay recursos se proyecten los recursos del año entrante ahora a veces hay restricciones como en todo hay restricciones entonces habrá que ver de toda la lista de restricciones como reorientar la inversión del presupuesto pero estos temas demandan atención y estos temas demandan personas y por ende las personas pues tienen una remuneración justa que darles entonces muy probablemente se haga aquí un plan pero se deje por ahora como una iniciativa no es un proyecto hasta que haya un presupuesto que la viabilice pero hay que ayudarles a nuestros gobernantes que hay que entender que esto es relativamente nuevo para nuestros gobernantes entonces normalmente si ellos son gobernantes de muchos años de estar en la política no estaban acostumbrados a esto y esto pues desde luego va a ser nuevo para ellos entonces su reacción natural es eso no le veo la importancia pero parte nuestra es ser esos evangelizadores para que ellos abran los ojos a esta perspectiva y vean lo importante y lo apalancador que es para su gestión como gobernante y gestione un presupuesto así sea reorientando algunas cifras de algunos otros que muy probablemente se pueda hacer siempre y cuando pues haya la voluntad si hay la voluntad se encuentra la manera de hacerlo y de todas maneras estos también son proyectos de fortalecimiento institucional que si la entidad tiene la madurez para entre formular un proyecto de fortalecimiento y radicarlo en departamento nacional de planeación con la justificación del caso eso 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 tiene su patrocinio entonces pues Luis Martín y yo hemos tenido algunas experiencias en donde no hay un presupuesto pero esto lo llevan a veces a proyectos de financiamiento con banca multilateral o en algunos casos lo llevan a un OCAT a un a un este un comité de regalías para que a través de regalías se apoye también con recursos estos proyectos o sea hay muchos recursos si el tema es es tener la voluntad de hacerlo realidad y no simplemente de de descartarlos porque es que descartarlos es ir en contra del progreso y del desarrollo de la entidad y creo que a nadie le interesa eso entonces es un esquema muy interesante unas conversaciones muy interesantes que que se tienen que dar para que para que empecemos a crear esa esa nueva cultura digital hay alguna otra o porque ya se nos acabó el creo que ya se nos acabó el tiempo y para estar al día con nuestros participantes y con nuestros horarios indicarles que cualquier inquietud que ustedes tengan sobre este producto tipo enfocado a gestión del cambio enfocado al uso y apropiación de las TIC o de nuestro portafolio de productos tipo de arquitectura nos hagan todas las inquietudes a arquitectura arroba ut transformacion digital punto com ahí nosotros estaremos dándole oportuna respuesta y apoyándolos no revisando esos productos la gestión de cada uno de ellos y dándole nuestros conceptos y nuestras oportunidades de mejora para que pues podamos transformar el país con la ayuda de ustedes que son los que la fuerza de este país que necesita en estas entidades para cambiar para cambiarla y transformar digitalmente nuestros procesos y que estos proyectos como cualquier proyecto necesitan la gestión del cambio y necesitan el uso de apropiación y este taller es clave en temas de arquitectura y no solo en temas de arquitectura sino también en todos esos proyectos que definimos en los planes estratégicos de TI y por qué no en todos esos proyectos que se definen en las estrategias institucionales entonces animarlos a que nos compartan esos productos animarlos a que nos hagan cualquier inquietud y tengan por seguro que nosotros estaremos ahí atentos a darles respuesta oportuna en las necesidades que ustedes tengan muchísimas gracias Mario por este taller a ti Luis Martín y a todos los participantes espero que todo esto nos ayude a ver otra perspectiva y nos nos anime a enfocar de una manera más estructural o complejo de nuestras entidades un abrazo para todos que acaben de tener una buena tarde bueno muchas gracias Sonia y Andrea y Nicolás gracias